Una de las pruebas de que el Sindicato Único del Municipio de Quito obligaría a sus socios a protestar en la marcha de hoy es este comunicado, en el cual se señala que quien no asista será sancionado. Saldremos el día de hoy porque esta es una organización democrática, las personas saldrán exactamente los que así lo consideren, es totalmente falso, esta es una organización totalmente democrática, todos nuestros socios tienen la libre decisión de ver dónde asisten. Sin embargo, dos trabajadores del municipio de Quito lo desmienten, pues aseguran que la dirigencia del sindicato sí les obliga a asistir a las manifestaciones en contra del gobierno. Ayer tuvimos una sesión que dijeron que tienen que estar en la marcha de Rueva, relampague con ponchos, ni que esos dieran ponchos, dieran plásticos para obligar, fuera de lo que obligan, cobran. Y las marchas son multadas, entonces le toca asistir. Además, en el comunicado se señala que el punto de encuentro es la caja del seguro a las 16 horas. Esto llama la atención de la concejal Luisa Maldonado, pues aclara que el horario de trabajo de los empleados es de 8 de la mañana a 16 horas 30. Porque pasan dejando una convocatoria que tiene sanción abajo, entonces no es un tema voluntario. Cuatro y media, cuatro de la tarde todavía estamos laborando, eso también me llama la atención. Y pide al alcalde Mauricio Rodas, investigue si la ausencia de los trabajadores de sus puestos de trabajo cuenta con permiso alguno. El alcalde tiene que tomar ya sus atribuciones, ¿no es cierto?, y emitir las sanciones correspondientes. Pero este tipo de hechos no es la primera vez que sucede en el municipio capitalino. En noviembre de 2014, un video aficionado captó estas imágenes en las que se observa un supuesto dirigente del Sindicato de Empleados del municipio de Quito, a quien los asistentes se le acercan a solicitar un documento que justifique su participación en la marcha.